En un partido voluble, con un primer tiempo cauteloso y un complemento de alarido, Pumas de la UNAM venció 3 a 1 a Tigres de la UANL para clasificar a las semifinales del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Los autores de la victoria a Oriazul fueron el delantero paraguayo Carlos González, al minuto 52, el chileno Felipe Mora, al 59, y el argentino Matías Alustiza, al 92, el brasileño Rafael Carioca, 55, marcó para la visita. De este modo, Pumas se metió entre los cuatro mejores clubes del certamen tras un global de 4 a 3, donde se medirá al América o Monterrey. Tigres por su lado confirmó la maldición del sexto lugar de la tabla, que jamás ha sido campeón y a pesar de contar con la plantilla más cara dijo adiós. Tras lo sucedido en el «Volcán», el guión del partido estaba escrito, un Pumas con líneas más adelantadas en busca del gol que lo mantuviera con vida, aunque tampoco sin arriesgarse del todo y un Tigres más cauteloso, sabedor de que en cualquier momento podía liquidar la serie. El conjunto capitalino careció de precisión en el primer tiempo y de ideas para abrir la bien acomodada defensa regiomontana, excepto en una vez, pero el argentino Víctor Malcorra desperdició un pase al hueco y Nahuel Guzmán atajó de manera notable. Tigres por su lado, siempre mostró peligrosidad, su tridente con André Pierre Guignac, Eduardo Vargas y Javier Aquino jamás dejó tranquila a la zaga local, pero escaseó de tino, sobre todo en una genialidad de Luis Chaca, Rodríguez que puso medio gol al chileno Vargas pero este mandó su remate a la tribuna. Ya nada más con un capítulo por delante en esta serie, la intensidad se elevó desde el comienzo y ante la falta de profundidad de Pumas tuvo que ser un cobro de falta la vía para romper el cero. Víctor Malcorra ejecutó un balón detenido y cayó a Carlos González quien de cabeza venció a Guzmán para hacer el 1-0, un resultado que ponía a los de casa en semifinales, pero el gusto duró poco. La escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León empató 1-1 el cotejo en un párpadeo tras un riflazo del Rafael Carioca con algo de fortuna, pues la pelota pegó en el travesaño y en la espalda del portero Alfredo Saldívar. La moral parecía bajar en el cuadro de casa, pero su primera jugada de conjunto en el partido le rindió frutos con el 2-1, serie de toques que acabó con Malcorra por izquierda, centró y apareció Felipe Mora con un cabezazo, un resultado que le devolvía la alegría a los felinos de CEU y su boleto a las semifinales, gracias a su mejor posición en la tabla tras un global de 3-3. Así que los papeles iniciales se invirtieron, ahora la visita se volcó al ataque y Pumas aguantó un poco más. El estratega de Tigres, Ricardo, Luca, Ferretti, se vio en la necesidad de modificar, sacó gente defensiva para ingresar a Jurgen Dami en Air Valencia, a matar o morir en busca de ese gol del empate y del pase a la antesala por el título. En el cierre del partido la exaltación se hizo presente, misma que se elevó en los de casa en un mano a mano fallado de Matías Lustisa en otro buen aguante de Nahuel Guzmán. Tigres seguía a la búsqueda de su gol, pero con gente amontonada al frente se le nublaron las ideas, no encontró el último toque. Lo cual sí tuvo Pumas para redondear la fiesta con el tanto de Lustisa, el 3-1, a pase de Carlos González, en un contragolpe letal que acabó con las aspiraciones de Tigres por más que todavía necesitaba un gol para seguir con vida. Pero no hubo reacción el árbitro del encuentro fue Fernando Guerrero, quien cumplió con su labor, amonestó a los locales Alan Mozo y Víctor Malcorra, así como a Rafael Carioca y Javier Aquino por la visita. Fútbol golazo de Vega evita festejo de América y mantiene vivo al Toluca.